Decime dónde está. Decime cómo lo sacaste. Decime... ...dónde está Pedro. Con su padre. Bienvenido, Pedrito. Bienvenido a casa. ¿Te gusta? ¿Te gusta, eh? Golpeame. Amenazame. Vendemos burdel. Hacé todo lo que haces con el resto de las mujeres. A mí no me importa. Mi hijo está a salvo. Nadie está a salvo de mi furia. Eso es lo que no aprendiste, mocosa estúpida. Pedro está a salvo. Está con su padre. Muy bien. Muy bien. Pedro y Salvata a partir de hoy son la misma basura para mí. Les voy a pegar un tiro en la frente a los dos. ¿Y después qué vas a hacer? Después de matarme a mí, después de matarlo a Bruno, después de matarlo a Pedro. ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo vas a comer? ¿Dónde vas a meter tanto odio, Torcuato? Mira qué coco ahorita que estás. La mujer que amé. Que cuidé, que idolatré. Mira lo que te transformaste. Y claro, si me utilizaste para pagar todas tus cuentas, ya te puedo vender, ¿no? Y sos una prostituta. Hacé lo que quieras. Acepto el error. Hacé lo que quieras. Acepto las consecuencias del peor error de mi vida, que fue casarme con vos. Sí. Te vas a arrepentir de ese error el resto de tus días. Te lo aseguro. Que sea que hagas no me matas. Yo ya estoy muerta al lado tuyo. Te vas a tragar todas tus palabras. Todas tus inflas de grandeza. Te voy a enseñar muchas cosas, mocosas. Pero principalmente, vivir sin el amor de tu hijo. Que no lo vas a volver a ver nunca más en tu vida. Eso te voy a enseñar. Un besito. Un besito. Mua. 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 A ver. ¿Dónde está el niño más bonito del mundo? ¿Dónde está...? ¡Ay! ¡Aquí está! ¿Bueno, ahí? ¿Qué? ¿Habla? ¿Va? ¿Sí? La señora me pidió que le haga unos vestidos a Lucía. Entonces... ¿Te puedo pedir por el amor de Dios que no le digas señora a la señora? Esa hiena, por favor. Decirle de otra manera. No sé. Es mi clienta, gallo. No le puedo decir hiena. Me parece poco ético. Cuestión que Alicia me llevó hasta donde estaba Lucía. Y ahí, ella, en secreto, me pidió que le ayude a sacar a Pedrito de la casa. Y son tan malos ahí. Y yo el otro día la oí gritar tanto que... Sí, me dio miedo en un principio, pero dije, esto hay que hacerlo. Y ella es la madre. Sabe que es lo mejor para su hijo. ¿No? Sí, sí, sí. Hiciste muy bien. Bien. Estaba en peligro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, encontré un baúl que realmente parece que me lo mandó Dios, porque es especial para bebés. Es mullido abajo, se pueden guardar telas, puede respirar. Es para llevar cosas frágiles y que es más frágil que un bebé. Así que aproveché la prueba de vestuario, lo pusimos en el baúl y me lo llevé. Que Dios me perdone. ¿Pero es que así nomás? Como si te llevaras pan caliente del almacén, ¿fue? No, mi amor. Lo saqué como un lingote de oro del Banco Central. ¿Vos lo viste de cerca alguna vez a Torcuato Ferreira? Tiene la casa llena de matones. Si ese bebé lloraba o se ponía a hablar como habló hasta hace un rato, yo salía con un tiro entre ceja y ceja. La desesperación que habrá tenido Lucía para separarse de su hijo. Pobrecita. Si la vieras, está como avejentada, triste, amargada. Ya no es la Lucía que yo conocía antes. Bueno, Paco, que muchas gracias, de verdad. Ha sido muy valiente y muy generoso. No, de nada. Igual, si los vieras, a mí no me dicen nada. Ellos desayunan, mojan la banana en la mermelada, se prueban ropa, traen gente y todo con la chica ahí escondida ahí arriba. O sea, estamos haciendo algo para sacarla de ahí. Sí, igual estoy retrasado, tengo que hacer el relevo. ¿Qué relevo? Eso no es importante. Lo único importante es que, de lo que hemos hablado, no digas nada, por favor. Te pedimos absoluta discreción. A esta altura, Bruno. Yo sé cuándo cerrar la boca. Quédate tranquilo. ¡Ay, Dios, existe, mi amor, Pedrito! Pedrito, mi amor. ¿Pie? Venga con la abuela, pero qué felicidad. Y Lucía, Lucía, ¿dónde está? ¿Por qué no entró a saludarme? No, que sigue, sigue en lo de Torcuato. Mandó a Pedro nada más para resguardarlo. Pero, pero mi nieto no puede crecer acá solo, sin la madre. Es como esos bebés que nacen en los circos y que después, cuando son grandes, terminan escupiendo fuego, tragando sables. No puede ir de carromato en carromato. Libertad, aquí hay algunos payasos, pero no somos un circo. Lo importante es que su nieto está con usted. Pero Lucía, yo quiero ver a Lucía. La extraño. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no puede, Libertad? Ya lo hemos hablado antes. Lucía está encerrada en la casa de Ferreira, pero por suerte hemos podido sacar a Pedro. La situación sigue siendo muy, muy grave. Así que, por favor, le pido que si vuelve a sonar el teléfono, es fundamental que no diga nada. ¿De acuerdo? Sí, sí. Tenemos un trato usted y yo. Quédese tranquilo. Ahora vamos a ver a la tía Lidia, mi amor. ¿Eh? Chéri. ¿Verdad? 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 Vamos con la tía Lidia. Lidia, que se va a poner tan contenta de verlo. Cayo, no salgas al relevo ahora. Quédate un poco más, ¿sí? Quiero comunicarme con Lucía, como sea. Bien. ¿Y? ¿Ya se te aquietaron las rodillas? Ni me lo recuerdes. Igual, lo mío, al lado de lo que está viviendo Lucía, no es nada. Si la vieras, pobre. Me dijo, llévalo con mi mamá, con mi hermana y con Bruno. Me dijo, con Bruno. ¿Pero qué, 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 qué quiere decir lo de Cipo? Y sí, lo que pensamos todos. Que Pedro es hijo de Bruno. ¿Y qué duda cabe? Bueno, no sé, me parece raro. Paco, ¿qué querés que te diga? ¿Que Lucía le haya ocultado tanto tiempo que no se lo dijera? Además, yo mismo se lo pregunté y me dijo que no. Mirá, yo te juro por todas mis joyas que ese hijo es de Bruno. ¿Qué haces hasta pensamos que venía el gaso y el hambre para el relevo? De ahí uno podrá venir. ¿Eh? Yo tampoco vengo para el recambio. ¿Pero por qué pasó algo? No, bueno, si Paco llevó a la casa Morel al hijo de Lucía, logró sacarla de ahí para que Ferreira no le haga daño. ¿Y el nene está con ustedes? Sí, sí, pero ahora me preocupa otra cosa. Si Lucía se desprendió de su hijo es porque realmente la situación dentro de la casa es muy peligrosa. Tengo que hablar con ella de alguna manera. Bruno, espera, no te atolongas. Es muy urgente, es muy urgente. Ahora no puedo. Pero Bruno, ve. ¡Bruno! ¿Qué haces acá? ¿Estás loco? ¿Sabés cómo están las cosas? ¿Se lo deja reír? Sí, lo sé. Necesito ver a Lucía. Necesito hablar con ella urgente. Hazme entrar. No, 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 no. Ni se te ocurra. Llegás a entrar y nos matan a los dos. ¿Eh? Así que ahora, calmate, serenate y rajada. Eso es imposible. Tengo que hablar con ella. Pero te estoy diciendo que no. No, no. Ni se te ocurra hablar con él y... Es ninguna oportunidad. No, Bruno. Lo sé porque es un hombre. Es así de siempre. Yo a usted la conozco. Usted sabe quién soy yo, ¿no? Sí. Bien. Necesito mandarle un recado a Lucía. Es algo muy importante. Y es por su bien. Usted sabe que las cosas están muy mal para Lucía. ¿Podrá hacerme este favor? Eso que hiciste de sacar a tu hijo a escondidas, Lucía, realmente. Pusiste al chico en peligro. ¿Hasta dónde pensás llegar? ¿Qué conmovedo Arbos preocupado por mi hijo? Nunca preguntás por él, ni siquiera venís a visitarlo, no viniste a su cumpleaños, a su bautismo. Pero ahora estás preocupado por él. Sí, porque estás haciendo cosas de loca. Pobre tu hijo. Debes tener lo mismo que mamá. Quizás a vos te dio antes. Mi hijo estaba en peligro acá y a vos ni siquiera te importaba. Como tampoco te importa que me tengan encerrada. Te encierran por tu bien. Querías dejar a tu marido para irte con ese mugroso. Sos mi hermano, Gabriel. En vez de venir a ayudarme, me venís a insultar. Andate para eso. Después de todo lo que dijiste de mí, ¿qué pretendías? Debería escupirte la cara. Ya sé que fuiste vos la que escribiste esa columna berreta. Sí, también. ¿Eh? ¿Ahora te acordás de que somos hermanos? Me dijiste asesino, degenerado, inútil, borracho. Esas cosas haces cuando no estás encerrada. No dije nada que no fuera cierto. Sos un borracho, sos un inútil, un corrupto y un asesino. Bravo. Bravo, te felicito. Seguí así. Después de todo, no sé qué me preocupa tanto. Qué me extraña. Si siempre fuiste la vergüenza de esta familia. No sé por qué dejarías de serlo ahora. Lo único que te pido, Lucía, es que no nos salpiques con tus desatinos. Tu marido y yo tenemos una tarea importante por delante. Nos debemos a la patria. Así que guardate tus manejos de nena caprichosa y comportate. Permiso, señora. ¿Le traje la compota que tanto le gusta? No tengo hambre, gracias. Pero pruébelá, señora. Seguramente le va a gustar. Buen provecho. Buen provecho. Querida Lucía, quédese tranquila. Pedro ya está con nosotros, sano y salvo. Con su madre, su hermana. Con todos mis amigos. Lo vamos a cuidar. Falta poco, Lucía. Ya pronto va a estar usted también entre nosotros. Estoy seguro que vais a encontrar una solución a todo esto. Pero al final queréis lo mejor para Isaac. Es que yo puedo hablar por Ana y por los Westain y por mí. Pero no entiendo qué hace conviviendo con el tío que le hizo imposible la vida, coño. Es más, pienso que si Severino no hiciera lo que hizo, Isaac seguiría con su madre. No se hubiera separado de ella. A veces la vida te hace unas vueltas que uno no termina de entender. Y si eso fuera así, si Severino se hubiese casado con Ana, ella tampoco estaría contigo. ¿Y yo qué me tengo que alegrar por eso? ¿Qué me quieres decir? No, yo no digo eso. Solo digo que a veces las situaciones no siempre son las ideales y que hay que adaptarse. Lo que parecía lo mejor en un momento, quizás no lo sea ahora. Bueno, ¿y tú qué tal con Lucía? ¿Cómo llevas eso? Cada minuto que pasa aquí dentro encerrada, siento más impotencia. ¿Te ha contestado? No, no todavía. Estoy esperando su respuesta. Bueno, pues vamos a seguir picando. Vamos. 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 Estamos yendo por usted. Usted sabe que siempre nos las arreglamos para llegar a cualquier parte. Falta poco. Resista. Si puede, mándeme una respuesta por este mismo medio. Así me quedo tranquilo de que se encuentra bien. Me reconforta saber que Pedro está con todos ustedes y que lo están cuidando. Si usted supiera lo mortificada que me siento por haber sido tan crédula y haberme entregado a Ferreira. Me da aliento saber que ustedes están viniendo al rescate. Pero si algo llega a salir mal, hay una cosa que quiero que sepa. Sé que esta no es la forma indicada. Hubiera sido mejor decírselo cara a cara, pero tengo miedo de no poder decírselo nunca. como alguna vez sospechó, Pedro es su hijo. Torcote lo sabe. Cuídelo de él, por favor. Vengo a hablar con vos. De mujer a mujer, de madre a madre. ¿De qué te agréis? Lucía, por favor, terminemos con esta paparuchada. Decinos dónde está Pedro. ¿Dónde está? ¿Dónde lo mandaste? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está? ¿Por qué te lo diría, Alicia? ¿Qué le van a hacer tu hermano y vos? Vamos. Lucía, vamos. Terminemos con esta paparuchada. Ahorrémonos este mal momento. Decinos dónde está Pedro. Si nosotros lo vamos a encontrar, de todos modos. No te lo voy a decir, Alicia, no insistas. Qué madre espantosa que sos. Bueno, no sé de qué me sorprendo. ¿Qué otra cosa se puede esperar de vos? Si a mí me separaran de milagros, yo... No sé, yo me muero. Te veo a vos tan suelta de cuerpo. Desprendiéndote de tu hijo. No sé, no sé. No sé cómo haces. No, es que la naturaleza no es sabia. Hay mujeres que no tendrían que ser madres. Yo me separé llorando de mi hijo. Ah. Porque sabía que era lo mejor para él. ¿Qué sabés lo que es ser madre? No tenés ni idea sobre milagros. No tenés ni idea con quién está, qué come. Lo único que te importa de ella es que te siga sirviendo para retener lo alto que ni siquiera es su padre. ¿Qué sabés vos? De milagros y de mí. ¿Qué sabés vos? De lo que sufrimos. Mis milagros y yo. Nada. El único sufrimiento de esa nena son los padres que tiene. ¿Qué sabés? Alicia, Gabriel y vos. Vos haces muy bien este papel de víctima. Sos muy buena, pero sos peor que tu hermano. Me compadezco de esa nena, de verdad. Bueno, por fin se te cae la careta. Esa sonrisita falsa para quedarte con mi dinero. Dale. Dale, contame. Contame. ¿Cuánto hace que te tenés guardado esto? Porque yo no soy tonta. Yo sé muy bien que no me soportás desde siempre. Contámelo. Claro que no te soporto. Pienso que sos un ordinario, una rivista. Y sobre todo una interesada. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. Nélida. Nélida, por favor. Mirá lo que hacés. Mirá, yo seré una ordinaria. Yo seré una revista. Pero mirá quién está de qué lado de la puerta. Dijimos que no entra ni sale nadie. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y menos mi hijo. ¿Qué pasa? Saben, late sus narices y no ven nada. Así esto vuelve a ocurrir. Y se arranca los ojos. Quiero nombre, domicilio y documento de todos los que trabajan en esta casa. Yo voy a decir quién entra y sale de mi casa. Yo doy las autorizaciones. ¿Me queda claro? Vengan conmigo. Vengan conmigo. Lo vamos a seguir y nos va a llevar a su guarida donde tiene a mi hijo y a mi cuñada. Tráiganme el auto. 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 Tráiganme el auto.